Hola Patelana, me encuentro en una aventura realmente épica, mira dónde estoy, en mitad de la naturaleza, en mitad de la nada. Amaneció y estamos en camino hacia Unión Alta para llegar y tomar un poco de desayuno. Estamos desde las cinco y media aproximadamente manejando, realmente es un camino espectacular, hemos podido apreciar el amanecer y la estamos pasando de maravilla. Así que los invito a que se vengan también con nosotros hacia este sector para que vean dónde nace el agua en Piura. Hemos recién empezado el viaje hacia Los Páramos y miren con lo que nos regala la naturaleza, realmente una cascada espectacular, dan ganas de meterse, el agua está recontra fresca. Miren esto, realmente no queda más que disfrutar de la belleza y lo que nos tiene preparados para este viaje que se torna cada vez más emocionante. Ahora sí, primera parada, hemos llegado hasta el pueblo de La Unión, aquí vamos a descansar un ratito porque el viaje ha estado bastante largo, han sido un poquito más de tres horas, bastante duro. En realidad el camino está un poco dañado por las lluvias que hubo. Vamos a tomar desayuno, descansar un ratito y a ver con qué vamos. ¿Ves lo que es esto? Es un mango Kenk. Lo encontramos en el camino hacia Ayabaca, específicamente en un lugar que se llama Tamborande, en donde siebran muchísimo de estos y otros productos más. Así que esto va a ser hoy día parte de nuestro desayuno. ¿Tú también lo quieres? Vente para acá. Terminando de tomar desayuno, estábamos saliendo en este momento a ver una ceremonia, pero yo quise parar un ratito porque quiero enseñarles algo. Una de las cosas que a mí me encanta de viajar a la sierra es que siempre que lo hago veo algo espectacular que ya no se ve en las grandes ciudades y es ese espíritu de colaboración que tienen entre todos. Miren, esto, para que ustedes vean, es el almuerzo que vamos a tener más tarde. Arroz, miren acá. Un estofadito. Yo quiero presentarles ahorita a la señora Ana María, que es la encargada de la Sazón hoy día. ¿Cuántas personas han estado involucradas en esto? Nueve. Nueve personas cocinando desde las cinco de la mañana. ¿Y cómo así es que ustedes decidieron juntarse y hacer todo esto? Hay reuniones acá del presidente, entonces como ya dicen que se va a hacer un desayuno, un almuerzo, entonces ya coordinamos entre todos, a ver, para ayudar a cocinar, poner lo que falta, ya pues su leña, algunas. ¿Ustedes también han hecho el desayuno? No, eso se lo hicieron las señoras nomás, pero más adelante, cuando ahí vienen más también apoyamos. Todas se juntan. Es realmente espectacular lo que se siente aquí, es algo muy bonito, porque todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo quiere ser parte de esto. Más adelante se van a reunir un grupo de comuneros y van a hacer un trabajo espectacular, algo que desde aquí es de las alturas de Piura, no hace más que beneficiar a los que están allá abajo en las grandes ciudades. Realmente tendremos que ponerle un poquito más atención a lo que están haciendo acá arriba, porque quizás cuando nos demos cuenta, el impacto que tenemos nosotros es realmente muy grande. Patelana, mira, me quedé pegado viendo la naturaleza. Yo te quiero contar algo bien importante. Todo esto que está pasando allá, todos esos árboles que faltan, que las personas que viven aquí han cortado, es lo que genera las inundaciones abajo en las grandes ciudades. Todo el agua que cae aquí se va, ya no es detenida como antes, porque aquí había antes muchísimos árboles que evitaban que el agua simplemente curra, sino que se quedaba aquí. Hoy en día, debido a la deforestación que ha habido aquí de la tala de árboles y a que los animales vienen y comen todo el pasto, se generan las tragedias abajo en las ciudades. No, 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 no. Mira patelana lo que tenemos aquí, tortillas de trigo, quesito, desayuno típico tradicional, café de olleta, espectacular, riquísimo, gallina criolla alimentada con maíz de la zona, dicen, arroz, ¿cómo se llama esto? Mote. Mote, salsita y tomate, realmente espectacular. Así que la hora del castigo ha llegado y nos preparamos porque estamos un poquito atrasados para irnos al páramo. Así que, ¡vamos! Amigos, empezamos la aventura. Sebastiana es nuestra cómplice en esta oportunidad. Esta cabalgata va a durar aproximadamente dos horas. Como ustedes pueden ver, el clima está perfecto. Todo completamente como esperábamos para hoy día. Así que se va a poner mejor. En cualquier momento despeja completamente, nos dicen acá. Va a salir un sol precioso. Vamos a pasarla muy bien. Estamos yendo con un grupo de personas que van a reforestar hoy día el páramo. Van a sembrar algunos árboles que son propios de acá. Que ya fueron en algún momento deforestados, como le he venido explicando. Y en este momento, pues, vamos a ver cómo nos trata el camino. Así que, Sebastiana, allá con ella nos vamos. Ahora sí, la otra mitad del camino la vamos a hacer caminando. Ya Sebastiana va adelante, pero yo no quería seguir sin antes enseñarles algo. Miren lo que está allá. Todo eso blanco que ustedes ven son nubes. Nosotros estamos por encima de las nubes. Como les dije, estamos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ya estamos en el páramo. Ya nos queda la mitad para llegar hacia el punto exacto al cual vamos a comenzar a sembrar estos plantones. Y vamos a vivir esta experiencia. Así que, síganme. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Patelana! Me encuentro en una aventura realmente épica. Mira dónde estoy. En mitad de naturaleza, en mitad de la nada. Aquí es el páramo. ¿Tú quieres saber por qué se producen las inundaciones allá abajo, en las grandes ciudades? Pues yo te lo voy a decir. Mira el video que está abajo, aquí en la descripción. Abajito, dale click y entérate qué está pasando aquí en el páramo. Y llegamos al sector de Zamanga, específicamente al sector de la Unión Alta. Miren un ratito por acá. Ese cercado que está aquí es parte de 7 hectáreas que la comunidad ha cedido para poder reforestar. Esto se ha puesto para evitar que el ganado siga entrando y se coma todo lo que está aquí. Ustedes pueden ver, hoy día va a haber una labor que va a hacer la siembra de 500 plantones. Entonces, se ha traído una tecnología nueva con esto, perforan rapidísimo el terreno en 3, 5 segundos y así se comienza a plantar. Lo que antes les demoraba horas, ahora lo pueden hacer en una hora aproximadamente la siembra de estos 500 plantones. Así que vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Para hacer una muestra ahí, agarramos fuerte, ¿ok? Le damos, vamos. Patelana, dicen que en la vida hay que tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Hoy empezamos con la segunda de las cosas que me ha tocado vivir, así que pronto saldrá el libro. Patelana, estos dos días en la Sierra de Piedras realmente han sido increíbles y muy enriquecedores. Conocer a toda esta gente dispuesta a ayudar, dispuesta a resarcir el daño que en algún momento hicieron. Trabajando sin cobrar y dispuestos a dar todo para que abajo estemos cada día mejor. ¿Qué vas a hacer tú por ellos? ¿Qué vas a hacer tú por la naturaleza? ¿Qué vas a hacer tú para que nunca más vuelvan a haber tragedias? Ahí lo dejo. Cuídense nosotros, nos regresamos.